hola hola mis señores como están buenos días buenos días aquí estoy miren como le dije ayer va que ya iba a ser iba a cortar mis jocotes para hacerlos en hielo ahí los tengo ya en agua y cal y como ven ustedes pues la nieta lo está enseñando de siempre lo que va a ser verdad hoy va a ser conserva de jocotes mañana es primero de mayo entonces se celebra aquí el primero de mayo y yo el primero de mayo pues se lo voy a celebrar como no tengo hojas para hacer tamales voy a hacer conserva de jocote bueno pues como ven ustedes de aquí siempre enseñándoles toda la naturaleza miren ya eché mis tortillas señores ya eché mis tortillitas gracias a dios y miren ya tengo aquí pues en el juego ya tengo el agua con cal donde yo voy a hacer los jocotes verdad como les digo que yo siempre 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 con ustedes enseñándole verdad lo que yo pues voy a yo misma yo solita señores me celebro el día del trabajador yo solita me celebro el día de la madre yo solita me celebro el día de el día de mi cumpleaños porque ustedes ven verdad de que yo sola me mantengo y aquí pues conmigo pues solo diosito lindo y nuestra madre santísima que me acompañan pues allá tengo ya miren el agua con el agua con cal donde voy a echar los ricos jocotes y y como ven ustedes yo aquí enseñándoles los jocotes que ahorita miren ahorita ahorita yo los estoy miren a saber qué hice ahorita pues yo los estoy rajando yo los estoy rajando para que ellos sientan pues verdad para que ellos acocerse se va este como quiero decir se le va lo ácido bueno pues aquí yo como siempre con ustedes verdad que diciéndoles que yo solita me celebro el día del trabajador yo solita me celebro el día de la madre yo solita me celebro mi cumpleaños señores porque como ya ven ustedes que cuando ya ya está uno solo pues verdad yo directamente señores no estoy sola yo directamente señores no estoy sola pero no queda tiempo de estar en de estarme celebrando tanta cosa hay que trabajar para tener los sagrados alimentos verdad entonces esos días se trabaja se trabaja y por eso yo solita me mantengo pero uy pero miren ay señora mamá miren ahí están mis miren ahí están mis pollitas miren chula de pollo verdad miren ahí están mis pollitos y bueno yo dándole gracias a Dios por ustedes que siempre están al lado mío ayudándome y espero pues que si allá pues no se trabaja el día del trabajador pues verdad que le vamos a hacer pero aquí hay vacaciones aquí hay vacaciones el 10 de día no se trabaja porque es un día sagrado verdad que el día pues del trabajador no es día cualquiera es un día sagrado verdad porque el trabajador ya sabe que echa la gota va y hay necesidad de 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 que descanse siquiera un día verdad pero pero dicen pues no sé que allí en donde están ustedes no hay fiestas no se celebra nada las las tradiciones todo el que se va de aquí del salvador las tradiciones del salvador las las olvidan porque estas son tradiciones fíjense ya viene ya viene el día de la santa cruz otra tradición verdad pues dándole gracias a dios yo ya mañana primero voy a decir corto el palo y voy a hacer mi santa cruz verdad celebrando el día de la santísima cruz también verdad porque es un día sagrado el día de la santa cruz y yo como yo soy creyente de todo señor yo creo en todo yo creo que si dios ha dejado todo pues es porque el así lo quiere verdad y entonces por eso yo respeto todo pues aquí la niña carla enseñando el poco de jocotes que corto aquí ya los tengo en agua y cal ven ustedes ya esta en agua y cal allá ya lo tengo este que esta la olla con agua con cal hirviendo al hervir pues yo los echo los ancocho después los lavo bien lavadito y les vuelvo a echar a la misma olla y le pongo el dulce va y si en caso que el dulce no me alcanza yo le pongo este azúcar y la canela que no debe desfaltar verdad en estas tradiciones son tradiciones que nosotros hacemos verdad el salvadoreño el salvadoreño nosotros como somos campesinos creemos en todas las tradiciones que el señor ha dejado bueno pues con este bonito video yo me voy despidiendo de ustedes diciéndoles saluditos y bendiciones para todos espero que este video les guste y hasta el próximo video ahí les voy a enseñar cuando ya esté la conserva de jocote y ya la tenga en el plato verdad saluditos a todos bendiciones y ya está aquí